Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y como el ser, en qué lugar se enamoró de ti De dónde es, a qué dedica el tiempo libre Preguntaré, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris Sonríele, que no sospeches que has peorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Es un ladrón que me ha robado todo